Porque pienso en ti mi amor Y no va para Argentina Para seguir bailando en la hora que dice ¡Bailalo, che! ¿Cómo dice? Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que bueno por ti No me llegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar A ver si se la sabe en la calle con nosotros ¡Vamos, chicas! ¡Dice! No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y yo no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y yo no voy a verte jamás Un saludo para todas las fans Acerca esta belleza A ti, mi franco Con amor Amor Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que bueno por ti No me llegues tu querer No me llegues tu querer Nunca más Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar No me llegues tu querer Yo no me llegue tu querer Yo no voy a verte jamás Tengo otra vez a repetir, porque ya eres fuerte de mí Yo no lo puedo soltar, y yo me voy a verte a amar No sé No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar de vos de ti Yo de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo al tiempo me salí Y ahora que todo pasó, que estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios, pude salir, y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, que estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios, pude salir, y ahora canto y soy feliz ¡Oye, Chavallesa! Nunca en la vida jamás No me vuelvo a enamorar, y con las manos arriba Aquí, Bajá Aquí, Bajá Para bailar y gozar Orquesta Ballesta De Betuñi Franco Y a gozar y disfrutar Con orquesta Ballesta De Betuñi Franco Salud, salud, salud ¿Cómo estás ahora que estás solito? Si mi amor es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Si mi amor es lo que tú esperabas Arrepetido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepetido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito Ahora te vas solita El amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito Ahora te vas solita El amor que yo te daba No era mentira Arrepetido volverás a mi vida Orquesta Ballesta ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ballesta Manatí ¡Vale! 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 ¿Cómo estás ahora que estás solito? Si mi amor es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Si mi amor es lo que tú esperabas Arrepetido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepetido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará ¿Cómo estás ahora que estás solito? ¿Cómo estás ahora que estás solito? El amor que yo te daba no era mentira ¿Cómo estás ahora que estás solito? ¿Cómo estás ahora que estás solito? El amor que yo te daba no era mentira ¡Hey! 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 ¡